Mi devocional hoy miércoles, lento para llegar, pero seguridad al cumplir. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devocional hoy Queridos hermanos y hermanas en la fe, qué bendición es reunirnos una vez más en la presencia del Señor para reflexionar sobre su palabra. Hoy nos sumergiremos en la profundidad de Números, capítulo 23, verso 19, donde leemos que Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Este versículo encierra una verdad poderosa que nos invita a confiar en la fidelidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. En un mundo donde las promesas pueden ser efímeras y la confianza puede ser frágil, la certeza de que nuestro Dios es constante y fiel es un ancla para nuestras almas. Él no es como nosotros, sujetos a las debilidades y limitaciones humanas. Dios es eterno. Él es inmutable en su naturaleza y soberano en su voluntad. A menudo, en nuestro caminar de fe, nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba nuestra confianza en las promesas de Dios. Podemos sentirnos impacientes, esperando respuestas rápidas a nuestras oraciones o soluciones inmediatas a nuestras dificultades. Pero recordemos que Dios opera en su tiempo perfecto, un tiempo que supera nuestro entendimiento humano. Aunque a veces parezca que Dios tarda en responder, nunca debemos dudar de su fidelidad. Él es lento para llegar, pero seguro al cumplir. Cada una de sus promesas es sí y amén en Cristo Jesús. Nuestro papel es confiar en su palabra, creyendo que Él hará lo que ha dicho. En medio de la espera, en medio de las pruebas, recordemos que Dios está obrando detrás de escena. Él está tejiendo cada detalle de nuestras vidas según su perfecto plan. Por lo tanto, no perdamos la esperanza ni la fe, sino que permanezcamos firmes en la confianza de que el cumplimiento de las promesas de Dios vendrá en el momento oportuno. Amados hermanos y amigos, mientras caminamos por este mundo lleno de incertidumbre, aferrémonos a la verdad de que nuestro Dios es digno de confianza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aunque los tiempos puedan ser difíciles y la espera pueda parecer larga, recordemos que en Dios encontramos seguridad al cumplir. Mantengamos nuestros ojos en Él y avancemos con fe, sabiendo que Él siempre cumplirá sus promesas. Amén. Te invito a reflexionar en esto. ¿Has vivido momentos tan oscuros en tu vida en donde pareciera que todas esas promesas que hay en la Biblia y que Dios te hizo nunca se cumplirán? Aunque las preguntas finales del versículo podrían parecer preliminarmente dirigidas a esperar los tiempos de Dios, en realidad apuntan a exaltar la veracidad de sus palabras y la inmutabilidad de sus promesas. Pero, aunque teóricamente sabemos que cuando Dios promete, Él cumple, ya en la realidad, cuando no vemos que pasa nada, cuando miramos todo lo contrario a lo que queremos ver, llegamos a pensar que Dios se olvidó y faltó a lo que dijo. Quizá por años has esperado la respuesta de una promesa y has aguardado con esperanza, con el anhelo de verla cumplida. Pero de pronto ves como todo se derrumba y las puertas empiezan a cerrarse, todo se nubla y todo en tu vida empieza a desestabilizarse. Y se llena tu mente con pensamientos de que es difícil e imposible que Dios cumpla lo prometido. Pero hoy vengo a recordarte lo que dice la palabra de Dios y más allá de lo que tu mente crea o tus circunstancias te quieran hacer ver, tienes que saber que si Él lo dijo, lo cumplirá. Dios es veraz e invariable. Entonces, ¿no hará lo que ya te dijo? Claro que lo hará. Él ya pronunció su favor sobre tu vida en Cristo Jesús. Y aunque parezca que la bendición se demora en llegar, espérala, porque es seguro que llegará y no tardará. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos postramos ante Ti con gratitud en nuestros corazones, reconociendo Tu soberanía y Tu fidelidad. Señor, Tú eres el Dios que no miente ni cambia de opinión y en Ti encontramos seguridad y esperanza. En medio de las pruebas y los desafíos de la vida, confiamos en Tu promesa de que eres lento para llegar, pero seguro al cumplir. Hoy me rindo a Ti. Vengo a solas contigo porque quiero entregarte todas mis cargas, mis miedos, mis dudas, dejando que Tú tengas cuidado de mí. Necesito vivir confiado en cada una de Tus promesas con más fuerza e intensidad para poder estar tranquilo. Hoy solo quiero confiar y dejar que seas Tú quien guíes mis pasos, me muestres el camino por donde debo andar. Te entrego, Señor, las riendas de mi vida. Me rindo ante Tu palabra, Señor, renuncio a mis temores y me someto a Tus promesas. Señor, en momento de impaciencia y duda, te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nuestra confianza en Ti. Ayúdanos a recordar que Tu tiempo es perfecto y que cada una de Tus promesas se cumplirá en el momento designado por Ti. Danos la serenidad para esperar con paciencia y la sabiduría para reconocer Tu mano obrando en nuestras vidas. Padre amoroso, en medio de la incertidumbre, te pedimos que aumente nuestra fe y nuestra esperanza en Ti, que podamos descansar en la certeza de que Tú estás obrando en nuestro favor, aunque no podamos verlo en este momento. Ayúdanos a confiar en Tu carácter fiel y en Tu amor inmutable, sabiendo que nunca nos abandonarás ni nos defraudarás. Señor, mientras atravesamos los desafíos de este mundo, ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Ti, que nuestra fe sea firme y nuestra confianza sea inquebrantable, sabiendo que Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza en todo momento. Guíanos, Señor, por el camino de la obediencia y la confianza en Ti, para que podamos experimentar plenamente Tu poder y Tu fidelidad en nuestras vidas. En Ti confiamos, oh Señor, y en Tu palabra encontramos seguridad y esperanza. Que nuestras vidas sean testimonio viviente de Tu amor y fidelidad, y que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén y Amén. Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, Él te honrará y te respaldará cuando des pasos de fe para alcanzarlo. No permitas que la duda y la falta de paciencia te roben la satisfacción de ver cumplidas una a una esas promesas que Dios te ha hecho. No dejes que la incertidumbre te lleve al fracaso. Hoy tienes que empezar a caminar en fe, incluso cuando creas que no tiene sentido. Aún cuando sientas miedo y la gente quizás se ría de ti, así todo esté en tu contra. A pesar de no ver, sigue creyendo, porque Dios cumplirá. Él no mentirá ni faltará a su palabra. Solo confía y espera un poco más y aguarda pacientemente, porque sin duda, Él actuará. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para recibir inspiradoras reflexiones basadas en la palabra de Dios. Dale me gusta a nuestros vídeos para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan esperanza y aliento. Y por favor, compartan nuestro contenido con sus seres queridos y amigos para extender el amor de Cristo. Y dejen sus comentarios para que podamos crecer juntos en la fe y el entendimiento de la palabra de Dios. Juntos podemos ser una luz en medio de la oscuridad y llevar el mensaje de esperanza y amor a un mundo que tanto lo necesita. Únete a nosotros hoy y sé parte de esta hermosa comunidad de fe. Bendiciones. Bendiciones.